Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Iying Lili, ¿está listo para salir? Sayuri Sawamura es un poco extraña, la pera Eiri de hoy no solo elige salir, sino que también va a bañarse. Ella es esta. Cita. Una pizca de. Burla apareció en el rostro de Sayuri, y de repente olió una pizca de chisme. Al mirar a Iying Lili así, parece que está un poco débil y no se atreve a mirarse a sí misma. Esto hace que Sayuri esté aún más segura. Este asunto debe tener algo que ver con las citas, incluso si no es así. Debe ser que Iying Lili ha concertado una cita con un chico que está enamorado. Cuando sales con chicas, incluso si puedes vestirte y maquillarte, no puedes simplemente darte una ducha a mitad del día, ¿verdad? Eh, Eiri Pehar no está dibujando cómics en casa esta noche este fin de semana. Sayuri se inclinó detrás de Eiri Pehar y el sonido repentino hizo que Pehar Jones se despertara. Ups. ¿Por qué no tienes ningún sonido? Iying Lili dio unas palmaditas en el ya desierto aeropuerto y miró a Sayuri con el corazón débil. Ella acababa de ordenar su ropa, lista para darse una ducha, vestirse y salir. De esta manera, de hecho, ella no quiere ser vista por Sayuri. Al fin y al cabo, con el carácter chismoso de su madre. Aunque no llegue al fondo del asunto, hay que preguntar algo. De hecho, lo sacó y ya se arrepintió cuando vio a Sayuri, pero también sabía que desde que la vieron, parecía inútil esconderse por más tiempo, así que fingió no ver a Sayuri. Jeje, ¿Iying Lili va a tener una cita? Sayuri ignoró las palabras de Iying Lili, miró a Iying Lili con una sonrisa maliciosa y luego se tocó la barbilla con el dedo, pensando en sus ojos. ¿Es xiao Anji? Mal mal, tu relación ya es dura, ¿es ese otro chico? Originalmente supuso que Anji Loon también lo era. Sin embargo, Sayuri lo pensó y se sintió improbable. La relación entre los dos es dura en este momento, por lo que incluso si son citas, es poco probable que Anji Loon lo sea. Bueno, solo hay una verdad. ¿Debe estar con un compañero de clase que conoció en la escuela? Parece que un cerdo va a arquear su repollo. ¡No! La cara de Iying Lili se sonrojó y su corazón de repente latió con fuerza, y sintió como si pudiera escuchar los latidos de su propio corazón a esta velocidad. Obviamente para nada. Acabo de ver que me rechazaban en la noche blanca, y me entristecía mucho, además de la idea de que las niñas no deben disfrazarse cuando salen a jugar, así que decidieron darse un baño temporal. No es lo mismo que decía mi madre. Sí, sí, ¿estás demasiado emocionado? La actitud de su hija hizo que la sonrisa en el rostro de Sayuri fuera aún peor. Si antes era una sospecha, ahora puede estar segura de que la suposición anterior no es mucho peor. No estoy emocionado. Iying Lili miró a Sayuri con enojo, luego recogió su ropa y se preparó para regresar a la habitación. Tararear. Ya no se lava. No puedes decir nada sobre ti, ¿verdad? Ah, ¿vas a lavar la perla? Al ver a Iying Lili así, Sayuri también tuvo la idea de burlarse de Iying Lili. Tener un bebé no tiene sentido si no es por diversión. Y el personaje tsundere de Iying Lili. Eso realmente hizo que Sayuri quisiera hacerle algo a Eiri. Maldita sea. Mi propia hija es tan linda. Hum. Solo estoy tratando de demostrar que no voy a tener ninguna cita. Las comisuras de la boca de Iying Lili se torcieron, de todos modos, no iba a lavarla. Ella ya no quería que Sayuri la coreografiara. ¿Eh? Es así. Sayuri inclinó la cabeza, como si pensara en algo, y luego miró a Iying Lili y preguntó. Pero siento que Iying Lili huele un poco, si no te bañas. ¿Otros olerán este olor? ¿Maloliente? Iying Lili olfateó inconscientemente, ¿por qué no lo olió? Parece que vuelve a ser un pequeño problema. ¿No lo tenías antes? ¿Cómo pudo Sayuri decirte que crees que lo tienes en tu corazón? Entonces tomemos una ducha, pero seamos educados. Pero, Iying Lili no salió con un chándal verde incluso si sabía un poco antes. Se vistió tan bien hoy, al principio, quería pedirle a mi familia que fuera de compras con Iying Lili, parece, se supone que mi Iying Lili tiene una cita con otros chicos. Punto 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 punto, silencioso. Iying Lili ahora entiende que todo esto es el fantasma de Sayuri. Lo hizo a propósito. Ahora no se está bañando y no se está bañando. Maldita sea. ¿Por qué es tan desagradable? Al tragar la fruta amarga, Iying Lili apretó los dientes y finalmente decidió bañarse. Iying Lili, ¿quieres que te presten algunas esteras? Puede que sea mejor así. Rollo. Iying Lili no pudo evitar decir malas palabras, es una persona de calidad y, al mismo tiempo, nunca hablaría así, pero hoy realmente no pudo evitarlo. ¿Qué significa necesitar una estera? ¿Necesita un tapete para su Iying Lili pear? Lo necesitas. Bajando la cabeza y mirando al suelo, Iying Lili de repente sintió un estallido de dolor. ¿Por qué pasa esto? El mundo no es justo. ¿Es divertido, quién diablos es? Sayuri miró la reacción de Iying Lili y se rió en su corazón. De repente sentí que este tipo de pera inglesa era más divertida. Al mismo tiempo, también tenía un poco de curiosidad sobre quién diablos sería. ¿Por qué no lo rastreas? Un rastro de seguimiento pasó por la mente de Sayuri, pero al segundo siguiente decidió darse por vencida. Después de todo, todavía tengo que respetar la perla. Pero. Quiero saber. Sayuri gritó frenéticamente en su corazón, en medio de esta lucha psicológica, Iying Lili rápidamente se duchó y se vistió, estimó el tiempo para programar una cita con Bajie y finalmente determinó que no había ningún problema, Iying Lili se fue rápidamente. La habitación y se preparó para escabullirse mientras su madre chismosa aún no había respondido. Iying Lili, ¿quieres traer esto? Después de todo, no quieres ser madre soltera, ¿verdad? Abierta. Iying Lili escuchó la débil voz detrás de ella y casi cae al suelo sin mantenerse firme. No. ¿De qué clase de tigre y lobo estás hablando? ¿Cómo podría convertirse en madre soltera? Y sigue siendo una noche blanca. De ninguna manera. Cuando los cerdos vuelen. Ella juró en secreto en su corazón que hoy es la muerte, la muerte afuera, saltando desde aquí, nunca habrá un hijo de la noche blanca. Acabo de salir a caminar. ¿Cuánto quieres que te lo dé gratis? Iying Lili estaba enojada, ¿quería demasiado darlo por nada? ¿Es su propia madre o quién? ¿Eres un demonio? Entonces, tu cita es realmente un chico. Después de que Sayuri terminó de hablar, la atmósfera instantáneamente se volvió embarazosa. Los ojos de Iying Lili se abrieron, como si pensara en algo malo. Está todo dicho, no es una cita. ¿Entonces es un niño? Iying Lili solo negó tener citas, pero no negó que fuera un niño. Sayuri instantáneamente captó el vacío legal en las palabras de Eiriri. Voy a salir. La apresurada huida de Iying Lili estaba en sus ojos, y la sonrisa en el rabillo de los ojos de la anciana madre ya no podía ocultarse. Hablando de eso, eso es bastante bueno. Tenga la seguridad de guardar las cosas que le iban a dar a Iying Lili antes. Parece que Iying Lili no debería salir a hacer este tipo de cosas. En caso afirmativo, la reacción de la perla no es así. Guay. Espero que pueda aguantar un poco más, al menos tomar medidas de seguridad, de lo contrario no quiere ser abuela tan pronto. Sayuri negó con la cabeza, siempre sintiendo que Iying Lili tenía algunos cerebros amorosos, de esos que deberían desembolsarse. Joder. ¿Cómo crees que voy a tener una cita? Es solo cuestión de caminar. Iying Lili caminaba y tenía la boca rota. Tenía miedo de que quedarse más tiempo mantendría a Sayuri coreografiada. Siento que eso es lo más aterrador. Cuando llegó al lugar acordado, Iying Lili de repente se sintió un poco nerviosa en su corazón por alguna razón. Originalmente, lo que estaba pensando era en dar un paseo informal con Baie y, por cierto, ver si Baie estaba realmente bien. Pero entonces, después de que Sayuri dijo eso, de repente se asustó un poco. Vestido así, Baie no pensará que realmente tuvo una cita con él, y luego habrá esperanza nuevamente, ¿verdad? No tengo esa idea. ¿Qué pasa si la noche blanca realmente me malinterpretó? Cuanto más pensaba en ello, más pánico le entraba. ¿Por qué no vas a esta cita? Una idea surgió en la mente de Iying Lili. ¡Bah! No es una cita. Iying Lili sacudió la cabeza una y otra vez, sacando de su mente este pensamiento aterrador. Con el movimiento de la doble cola de caballo, muchos chicos alrededor también parecían estúpidos. ¡Qué linda chica! Parece que se acerca y se va conociendo. Una chica tan linda debe ser fácil de engañar, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Eh? No estamos aquí para una cita, ¿por qué no volvemos a Noche Blanca? ¿Por qué no vamos a KFC por un paquete de papas fritas y volvemos? ¿Sí? ¿Una chica tan linda realmente tiene novio? Los chicos a su alrededor que originalmente estaban pensando cuidadosamente extinguieron sus pensamientos en un instante. El chico era alto y guapo y no parecía tener ninguna ventaja. ¡Maldita sea! ¿Está bien hacer lo que quieras si eres guapo? ¿Puedes tener la juventud de una chica guapa si eres guapo? ¿De qué estás hablando? Bye Iye estaba un poco confundido, aún no había dicho nada. ¿Y te comes un paquete de patatas fritas y vuelves? ¿Qué diablos estás tratando de expresar? ¡Oye! No es, quiero decir, aunque me vestí elegante hoy, no salía a una cita contigo, solo estaba, es solo que las chicas necesitan vestirse elegantes cuando salen, yo. Soy una chica, ¿verdad? ¿No tienes muy claro si eres chica o no? ¿Cómo empezaste a hablar incoherentemente? Bye Iye miró a Yinglili y agitó las manos, sus coletas dobles se balanceaban con su constante balanceo y el sonrojo de su rostro se volvió cada vez más intenso. Mirándola así, es como una víctima que acaba de ser intimidada, hablando de, las características de cabello rubio y coletas dobles más un toque de rubor en la cara, tantos elementos en el cuerpo, siempre se siente como una sensación de dejabú de algún tipo de elemento. ¿Pera Yinglili, deberíamos ir o no? ¿Eh? Yinglili levantó la cabeza y miró a Bye Iye con cierta confusión. Algo está mal. En el pasado, Bye Iye siempre fue cauteloso y se preocupaba mucho por sus emociones. Se cuidará mucho. Pero, ¿cómo puede haber una especie de noche blanca ahora, sintiéndote alienado? ¿Será porque la confesión anterior fue rechazada? Pero. Yinglili abrió la boca, no pudo decir una palabra durante mucho tiempo, siempre sintió que el sentimiento de alienación entre los dos hacía que su corazón se sintiera un poco pesado y una emoción indescriptible presionaba su corazón. Maldita sea. ¿Qué diablos quiere? Vine a consolarlo. Obviamente simplemente se negó a confesar. Al girar la cabeza, Yinglili no se permitió seguir mirando la noche blanca. Si no vas, yo regresaré primero. Whitney Knight realmente quiere volver y ver cómo reaccionan sus cómics. Después de todo, gastó dinero para. Comprar promoción de tráfico, si no funciona, tiene que regresar, quejarse y devolver el dinero. De lo contrario, ¿no se habría gastado mi dinero en vano? Yo, ¿no? ¿De verdad quieres volver? Entonces regresa. La boca de Yinglili está rígida, incluso si en realidad está un poco triste en su corazón. Obviamente ya se había maquillado, e incluso se dio una ducha y tuvo una cita con Whitney Knight. Sin embargo, en realidad quería volver. Hombre heterosexual muerto. Está bien, entonces yo. Morir. Yinglili lo regañó enojada en su corazón, usó todas las palabras sucias que pudo pensar en baile. Juró que nunca más en su vida volvería a prestar atención a la noche blanca. Por cierto, ¿te gustaría almorzar juntos y volver? ¿Sí? Punto 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 punto. Yinglilipear, Yinglilipear, ¿por qué eres tan poco competitivo? Yinglili rugió salvajemente en su corazón, su rostro se puso rojo al instante, y un rastro de vapor salió de su cabeza. Ella simplemente respondió inconscientemente y no pensó mucho en eso. Lo principal es que no ha comido desde que se levantó por la mañana y hace tiempo que le ruge el estómago. Vamos, ¿acá F.C.O. donde? Hum. A ver por comida china. Los ojos de Yinglili se pusieron en blanco y de repente pensó en cómo hacer que Baiye se sintiera angustiado. Más tarde pediré un plato caro de anaco. En ese momento, Baiye definitivamente no podrá pagar, por lo que sólo podrá suplicarle. En ese momento, la dama mayor estaba ayudando de mala gana y luego dejó que Baiye se disculpara por lo que sucedió hoy. Muy bien. Así se decidió. ¿Comida china? Yo la haré. Como voy a almorzar, cocinaré mi propia comida. ¿Por qué salir a comer? ¿Lo harás? Un rastro de duda brilló en los ojos de Yinglili, nunca había escuchado a Baiye decirlo y nunca había visto a Baiye hacerlo. Absolutamente. Solía trabajar porque tenía que trabajar todo el tiempo, así que sólo tenía que arreglárselas con su propia comida. Pero en cuanto a técnica, no lo olvidó. Espera, no tienes malas ideas, ¿verdad? Como pintor de libros. Yinglili instantáneamente inventó un complot en su cerebro. ¿Podría ser que Baiye dijo deliberadamente que cocinaría comida china y luego dejaría que los curiosos fueran a su casa, y luego en casa, simplemente dijo que todos los días no deberían llamarse tierra? Puede manejarse sólo fácilmente. Al final fue fotografiado y a partir de ese momento sería amenazado por él. Conviértete en un arma. Luego te fotografiarán más y tendrás que estar. De guardia, y luego tendrás todo tipo de ropa vergonzosa, que también estará escrita con letras rectas. Entai. Los ojos de Baiye se abrieron y las miradas de las personas a su alrededor le dieron ganas de meterse en las grietas del suelo. No. Pera pera, tienes un problema, ¿verdad? Yinglili, ¿no puedes pensar en tantas tramas de libros en tu cabeza? Baiye arrastró a Yinglili y corrió durante mucho tiempo, y finalmente corrió a un lugar donde había poca gente. Justo allí ya había visto a alguien con un teléfono móvil dispuesto a avisar a la policía para que lo recogiera. Aunque no sé qué está pensando Yinglili específicamente, obviamente está relacionado con la trama del libro. Mano. Yinglili tiró de su mano, tratando de sacarla de la mano de Baiye. Su mente estaba en blanco en este momento, pero después de reaccionar, siempre sentía que su corazón parecía latir un poco más rápido de lo habitual. Posible, es porque sólo corrí un poco rápido. Yinglili pensó en secreto en su corazón. Te lo diré primero. Sólo te invito a cenar. No tengas otras ideas. No asocies estas cosas con el libro. Baiye conoce la identidad del pintor de libros. La relación entre los dos ha llegado a un buen punto, y después del entendimiento falso de Baiye, Yinglili también tuvo un enfrentamiento. Cuando descubrió que Baiye no parecía repulsivo, e incluso ocasionalmente se daba ideas, la relación entre los dos también mejoró mucho. HMPH, ¿quién sabe lo que estás pensando? ¿No son todos los adolescentes tan enérgicos? Aún te estás confesando con tantas chicas al mismo tiempo. Al final, un raro rastro de resentimiento apareció en el rostro de Yinglili, pero se ocultó de inmediato. Evidentemente, confesarse es confesarse con una chica. Se confesó directamente ante tantas chicas. ¿Qué tipo de comportamiento de guerrero lobo es este? Sabes, confieso que vinieron uno por uno, y después de que uno se negó, yo sería el siguiente. Baiye tosió levemente, ¿cómo podrían confesarse juntos? Obviamente, eligió el siguiente después de que ellos se negaron. Según el número ordenado por usted mismo, uno por uno. HMPH, bastardo, ¿dónde persigues chicas así? Las comisuras de la boca de Yinglili se torcieron, estaba muy descontenta con el comportamiento de Baiye. En resumen, no está calificado. Obviamente, perseguir chicas no es así en absoluto. Así que elegí no perseguir. ¿No perseguir más? Yinglili miró a Baiye de manera extraña, es porque la rechazaron demasiado y estaba un poco frustrada. Pensando en ello, en un periodo de tiempo, muchas chicas me rechazaron y me temo que cualquiera será un poco incapaz de soportar esta presión en su corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yinglili tiene un poco de curiosidad. Si no persigue chicas, ¿qué va a hacer? Por supuesto que se trata de ganar dinero. No tengo mucho dinero ahora, así que regresemos y comamos. Después de todo, todavía necesitas gastar dinero para salir a comer. Está bien. Yinglili pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Esperar. Yinglili reaccionó de repente, ¿no es hora de que gastes dinero? Ya ha sido así antes. Y luego volveré con él para comer. Miau miau. Yinglili está entumecido. Si llevo a Baiye a comer a un restaurante chino afuera, ¿se estima que pagarás más tarde? Después de toda una noche me hice sangrar. De acuerdo. Se dio unas palmaditas en su esterilidad, que no era rica, y de repente sintió una pizca de felicidad. ¿Qué sucede contigo? Baiye volvió la cabeza y miró a Yinglili con un poco de extrañeza, sintiendo que ella era muy extraña. No, está bien. Yinglili estaba un poco débil y no se atrevió a mirar a Baiye, y después de esperar un rato, se sintió aliviada al descubrir que Baiye realmente no se dio cuenta de sus cuidadosos pensamientos. De repente, se sintió un poco molesta, sabía que ella se sentía muy incómoda a esta hora de la noche, y de hecho tuvo que enfrentarlo para comer, y fue asesinada ferozmente. ¿Realmente no me harás nada? Dijo Yinglili mientras miraba atentamente la noche blanca. Siempre siento que estoy dando por nada. ¿Podría ser que el libro que dibujé recientemente esté en esta área? ¿Entonces estoy pensando demasiado? Yingpera pera en realidad está un poco insegura. No, yo solo estaba, eso es. Baiye miró a una chica a la vuelta de la esquina frente a él en estado de shock. Tan familiar. ¿Eso no es qué le pasa a Miko? Espera un minuto. No habrá chicas en este mundo a las que se pueda ver, ¿verdad? La noche blanca estaba entumecida. Originalmente pensó que este era un mundo cotidiano, ¿cómo podría haber incluso chicas que pudieran ser vistas? ¿Será que todavía hay rarezas en este mundo? Por un tiempo, Akuya estuvo un poco inseguro de si este mundo era extraño o si Yotsuya Miko existía en este mundo como una persona normal. Oye. ¿No puedes mirar a gente así? Acabo. De experimentar una ruptura y luego dije que quería tener una carrera. Como resultado, miraste a otra chica en un abrir y cerrar de ojos. ¿Crees que es fácil de engañar? Los ojos de Yinglili cuando miró a Baiye instantáneamente se volvieron crueles. No, y no. Baiye sacudió la cabeza y retiró la mirada. Quizás sintiendo la mirada de Akuya, Yotsuya Miko giró su cabeza para mirar en dirección a Akuya, y cuando descubrió que un chico guapo la estaba mirando a ella y a los ojos crueles de la chica a su lado, también tenía un rastro de extrañeza en su rostro. Corazón. Malo. La sopa en casa está a punto de secarse, así que volveré temprano. No tuve tiempo para pensar en eso, así que aceleré el paso y me preparé para apresurarme a casa. De lo contrario, si la sopa se secaba, probablemente habría que quemar a toda la familia. Todos se han ido. Vamos, es un poco familiar. A Baiye no le importaba, ahora estaba un poco asustado y parecía que no estaba necesariamente seguro en el mundo cotidiano. Pero, afortunadamente, no puedo ver fantasmas en este mundo. O mejor dicho, no debería haber fantasmas, ¿verdad? Baiye se consoló silenciosamente en su corazón. Superficial. Yinlili tomó un sorbo en su corazón, pero no dijo nada, solo un poco triste. Obviamente hay una linda chica a su lado, y en realidad pone sus ojos en otra chica, ¿no es esto un insulto para ella? No lo pienses, volvamos temprano a cenar, tengo algunas cosas que hacer por la tarde. No, sé si cruzaré mañana, pero Akuya todavía quiere regresar por la tarde y hacer ocaje nuevamente. Rugido, no estoy celoso, no lo pienses. No dije que estés celoso. Baiye se quejó en su corazón. ¿Esta es tu casa? Yinlili miró con curiosidad el apartamento de Baiye, esta era su primera vez en el apartamento de Baiye. Después de mirar de izquierda a derecha por un tiempo, no estaba tan desordenado como imaginaba. Al principio, Yinlili pensó que la noche blanca definitivamente sería muy caótica aquí. Mirándolo ahora, no parece serlo, está inusualmente limpio, incluso más limpio que mi propia habitación, y la cara de Yinlili no puede evitar sonrojarse cuando pienso en esto. ¿Esta chica? ¿No estaba todavía de mal humor hace un momento? ¿Eso se fue? No puedo creer que ames la limpieza. Refrescó la percepción de Yinlili sobre los niños, y los niños siempre han sido desordenados en su impresión. Aunque, su habitación era igualmente un desastre. Está bien, solo vuelve todos los días y hazlo, ¿qué bebes? Coca. Yinlili levantó la mano para indicar que quería beber Coca-Cola. Por cierto, ¿sabes cocinar comida china, entonces, ¿puedes hacer alitas de pollo con cola? Preguntó Yinlili con curiosidad. Bebidas carbonatadas o algo así, efectivamente, son las más refrescantes para beber en verano. Sería incluso mejor si pudieras comer una alita de pollo con Coca-Cola. ¿Comerás un poco, comerás picante? Bye y ella tenía hambre y sentía como si su físico hubiera cambiado ligeramente. Parece haber sido traído por uno mismo al mundo ninja. Come un poco. Yinlili arrugó la nariz, pensando que era mejor no comer demasiado picante afuera. Está bien, entonces puedes sentarte primero. Bye y ella le entregó Coca-Cola a Yinlili y luego comenzó a hurgar en el refrigerador en busca de ingredientes. Aunque la cocina es más superficial, todavía es más activo en el Tuncay. Los ingredientes en el frigorífico también son relativamente abundantes. Coquialitas de pollo, sangre de pato y carne de conejo desmenuzada con un bol de berenjena picada. Consiga un poco más de comida y debería ser suficiente para usted. Supongo que necesito darme prisa y ganar dinero. Desde la última vez que regresé, la cantidad de comida que he comido obviamente ha aumentado. Este chico es muy guapo cuando cocina. El aburrido Yinlili miró a izquierda y derecha, mirando a la noche blanca que estaba cortando verduras en la cocina, el sol brillando en su rostro y la brisa que soplaba suavemente desde la ventana acariciando su cabello, agitándose suavemente. Por un momento, Yinlili sintió como si su corazón latiera un poco más rápido. Incluso si no la miraba a la cara, pero la sensación de estar roja la rodaba, sabía que parecía estar sonrojada. Maldición. ¿Por qué no le prestaste tanta atención antes? Es realmente una falta exagerada. Pero Yinlili también es un poco extraño, obviamente guapo y sabe cocinar, ¿por qué en la escuela no ha habido ninguna chica que lo persiga? Así es. Parecía haber cortado algunos mechones de pelo, el pelo que le cubría los ojos había desaparecido, y la gorra destrozada diferencial y las gafas parecían haber sido quitadas. Esos ojos se ven muy bien, y se ven bien, ¿por qué usabas lentes antes? Extraño. Pero a pesar de que antes no podía ver sus ojos, y al mismo tiempo, parte de mi cara estaba cubierta por cabello largo, por lo que no tenía mucha presencia, pero Yinlili siempre sintió como si tuviera una sensación muy extraña. Cuando se enfrentó a la noche blanca, espera un minuto. ¿Por qué no notó sus cambios hoy? Yinlili de repente descubrió algo. Parece que solía ignorar un poco la noche blanca. Y si Baiye no hubiera venido a encontrarse a sí misma, incluso ella habría olvidado la existencia de esta persona. Su antigua presencia, parece ser un poco débil. Si este tipo fuera un ninja, definitivamente sería una buena clase. Yinlili llorando silenciosamente en su corazón, este sentido de existencia le recordó a una persona, y también se conoció a través de Baiye, hablando de eso, el sentido de existencia de los dos parece ser débil, pero Yinlili siempre lo ha hecho inconscientemente. Ignoré este problema antes. Ahora piénsalo, conviértete en un niño ninja y podrás completar cualquier misión en caso de que nadie te encuentre. ¿No es como si el tiempo se detuviera o el mundo entero no pudiera verse a sí mismo? Esperar. ¿Qué estaba pensando? Yinlili de repente se dio cuenta de que parecía estar pensando un poco torcido otra vez. Míralo de nuevo. Yinlili se dijo en secreto dos palabras en su corazón, sabía que no podía verlo más. Cualquiera la razón. Sin embargo, después de no ver la noche blanca, estaba un poco aburrida. Las pantorrillas se balanceaban inconscientemente debajo de la falda, mirando la tableta colocada a un lado, y Yinlili vaciló por un momento, miró hacia la cocina y preguntó. Baiye, ¿puedo jugar con tu tableta? Sí. Con el consentimiento de Baiye, Yinlili se deslizó directamente para desbloquearlo y luego toda la persona se desplomó en el sofá. Cortejar. No hace demasiado frío tumbarse en el sofá. El corazón de Yinlili se renovó, podía sentarse y nunca ponerse de pie, y podía acostarse y nunca sentarse. Esa es mucha información. Yinlili actualizó el blog de Baiye y la información que contenía indicaba que había más de 99 mensajes. Tenía un poco de curiosidad, tantos mensajes, debería haber muchas indicaciones del sistema, ¿verdad? Después de todo, las personas, como Baiye son más hogareñas. Generalmente van a trabajar cuando hay algo. Y las personas que son rechazadas por todas las chicas. ¿No debería haber mucha gente para enviarle mensajes? ¿Quieres echar un vistazo? Se siente muy mal así, pero es un poco incontrolable, la curiosidad mata al gato y Yinlili siente que esta es la situación ahora. Dim Don. Hola señor. Bin, soy el editor de Shuei Manga, leí tu manga y siento que tu manga tiene un gran potencial, ¿tienes la idea de publicar tu manga Naruto si quieres publicar la entidad? Ajnum 110, 94, 32, 17, capítulo, y headpartsulist.com h. Yinlili miró el mensaje que apareció, no esperaba que Baiye realmente dibujara cómics. Y en realidad estaba entusiasmado con los cómics de Shuei. Esta es la compañía de cómics más famosa. Yinlili sigue siendo solo una artista de fanfic prohibida de 18 años, no pensó en eso, quería dibujar un manga, un cómic normal, para que todos supieran que Kashiwajimile no es solo una especie de pintura. Sin embargo, Yinlili también comprende lo difícil que es. Ahora está dibujando ilustraciones o dibujando algunos libros. En cuanto a los cómics, en opinión de Yinlili, no es algo a lo que ella misma pueda acceder. Ahora, después de ver que Baiye también dibujaba cómics, incluso mejor que ella, no supo qué decir por un tiempo. Siempre parece que todo es irreal. Es como el chico de al lado, al que no le ha ido bien en el examen, y de repente un día, después de terminar el examen, te das cuenta de que en realidad le fue mejor que a ti, y es mucho mejor. Este tipo de cosas es realmente desconcertante. Por cierto, señor Bin, tu novela, Ejem, ¿estás interesado en publicarla por parte del moderador? Tengo un amigo al que le gusta leer tu novela. Novedoso. ¿También escribió él? Pensé que era escandaloso que Wittenight dibujara cómics y fuera apreciado por Higin Comics. Como resultado, todavía puede escribir novelas, lo cual es aún más escandaloso para su madre, abrir la puerta y escandaloso para la casa. Antes de ser coautor, podías dibujar cómics y escribir novelas con tantas chicas que se dedicaban a ello. ¿Un maestro en la gestión del tiempo? Pero. Visto así, parece que sus novelas también están bien escritas. ¿Qué diablos está pasando? ¿Será que no me desperté? Higin Lili de repente tuvo serias dudas sobre sí misma e incluso sintió la necesidad de preguntarle a Baiye qué estaba pasando. Higin Lili también estaba un poco asustada en su corazón y no se atrevió a preguntarle a Baiye, principalmente porque vio las noticias de Baiye, aunque no era su intención, pero esto puede considerarse como un fisgón en la privacidad de otras personas. Si te preguntas en este momento, ¿tal vez Baiye pensará que lo hizo a propósito? Si ese es el caso, ella no parece tener una manera de explicarlo. Pensando en esto, también dejó la tablilla de la noche blanca. Hasta la cena, Baiye sintió que parecía un poco extraña. ¿Qué sucede contigo? Baiye preguntó inevitablemente, mirando a Higin Lili así, ¿no habría encontrado el video de enseñanza del maestro en su tableta, verdad? Probablemente no. Estoy encerrado. A menos que Higin Lili sea una maestra hacker, no he oído hablar de ella haciendo esto. No, está bien. Un rastro de pánico apareció en el rostro de Higin Lili, mirando a los ojos de Baiye y agitando su mano una y otra vez, tratando de evitar que Baiye la mirara. Realmente no puedes ver este disfraz, ¿verdad? Pero Higin Lili, no deberías discriminar, ¿verdad? ¿Eh? No, no, en realidad tengo un poco de envidia. Higin Lili levantó la cabeza sorprendida, miró a Baiye y luego miró a Baiye a los ojos, sabía que tal vez Baiye conocía el secreto que acababa de echar un vistazo. Ahora que tiene un enfrentamiento consigo mismo, ella simplemente lo admitió. ¿Qué hay para discriminarla? ¿Envidiar? Un rastro de duda brilló en los ojos de Baiye. Al mismo tiempo, también me preguntaba si lo que decía era diferente de lo que pensaba. Posible, es por su identidad como pintora en el libro. Entonces dijo que tenía envidia. No puedo encontrar recursos y quiero encontrar algunos recursos. ¿Y luego vienes a inspirarte? Baiye adivinó en su corazón y sintió que era casi lo mismo que él entendía. Si lo necesitas te puedo dar una copia más tarde. Este tema, parece un poco peligroso. Eh. Es realmente posible. Yin Lili todavía piensa en Baiye y, efectivamente, era lo mismo que antes. También es bueno para ti. Después de todo, quería una copia de su manuscrito para ver cómo hacerlo y, al mismo tiempo, se preguntaba si podría aprender algo de Baiye. Después de todo, en este momento, Hiyin Comics aceptó a Baiye. En otras palabras, en términos de manga, Akuya definitivamente será mejor que él. No hay problema, siempre y cuando no te importe. Por supuesto que no me importa, así que está decidido. Después de que Hiyin Lili terminó de hablar, se sintió mucho más relajada. La atmósfera de la comida anterior desapareció en un instante. Está bien. Baiye se rascó el pelo y luego no dijo más. No importa cómo lo digas, Hiyin Lili también es una niña y no es bueno hablar de este tema todo el tiempo. Es un poco de mala educación ir más allá. Delicioso. Ella había comido estos cuatro platos antes, pero ninguno de ellos era tan delicioso como los preparados en la noche blanca. ¿En qué puede ser diferente de lo que he comido antes? Hiyin Lili tenía un poco de curiosidad. Es todo un plato. Especialmente las alitas de pollo con cola, se siente deliciosa. Como esta es la forma correcta de hacer comida china, esas están hechas especialmente. Se puede llamar esto comida china aquí. Baiye Hun aprendió deliberadamente esa mano. Hiyin Lili siente que esta artesanía es incluso mejor que los restaurantes de alto nivel en los que he comido antes. Entonces, sería mejor si pudiera comerlo con más frecuencia en el futuro. No, no. ¿Qué es comerlo seguido? Hiyin Lili sacudió la cabeza en su corazón y detuvo sus pensamientos. Hasta que terminó de comer, Hiyin Lili no volvió a decirle una palabra a Baiye. Las mujeres son criaturas extrañas. En un segundo, elogiaste tu comida por ser deliciosa y al segundo siguiente simplemente te callaste. Hasta el final de comer, Hiyin Lili decidió irse. Sabía muy bien que si se quedaba más tiempo, su mal humor empeoraría cada vez más. Pero. Ella no parecía ser así antes. Gracias por tu hospitalidad, te invitaré a cenar la próxima vez. Antes de irse, Hiyin Lili sintió que le parecía un poco malo no decir nada. Hoy comí una buena comida china en la casa de Baiye. Después de eso, definitivamente tendré que devolverlo. Bueno, mantente seguro en el camino. Ajá. Hiyin Lili asintió, giró la cabeza para mirar a Baiye, luego agitó la mano y corrió rápidamente. Sintió como si no pudiera quedarse más tiempo. Falta. Es guapo y alto, sabe dibujar cómics y cocinar. Imagínense dibujar manga juntos en casa en el futuro y luego poder comer la comida de los demás y no ser muy felices. Especialmente la otra parte sigue siendo un chico grande y guapo. Ilusión, debe ser mi ilusión, será mejor que regrese primero, se llama maestro Avin, cierto. Hiyin Lili negó con la cabeza, sin atreverse a seguir pensando en ello. Recordó el nombre del blog anterior de Wittenight. Más tarde, cuando regresara, iba a ver el trabajo de Baiye. Ah, Hiyin Lili ha vuelto. ¿Vuelve tan pronto? ¿No deberías volver esta noche? Punto 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 punto. Los pasos de Hiyin Lili caminaron inconscientemente unos pocos pasos. Oh, no puede ser que alguien te haya echado, ¿quieres que mamá te prepare una sopa de papaya? Bastardo. Iyin Lili originalmente tenía una actitud de tolerancia, pero cuando escuchó la sopa de papaya que dijo Sayuri, explotó por completo. Ella no necesita sopa de papaya o algo así, oye. Interesante. Al ver la apariencia violenta de Iyin Lili, Sayuri se tapó la boca y se rió disimuladamente. Descubrió que parecía gustarle cada vez más. HMPH, voy a volver a mi habitación. Iyin Lili regresó apresuradamente a la habitación, luego sacó su cuaderno y buscó al maestro Abin. Naruto. ¿Un cómic? ¿Una novela? ¿Un blog que acaba de registrarse tiene 40.000 seguidores? Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Iyin Lili, esto solo se registró ayer. A continuación, todo tipo de mensajes instando a cambios, y también hay información de contacto dejada por varios clubes de cómics. Al hacer clic en el primer manga de Naruto, los ojos de Eri Riri se sorprendieron cada vez más, y luego hubo un indicio de adoración por la noche blanca. ¿Él es tan fuerte? Luego, volvió a hacer clic en el cielo íntimo, y cuando finalmente renunció, no sabía cómo lo hizo, solo que ahora tenía la cara roja. Este tipo todavía escribiría este tipo de novela. ¿Y este tipo de cosas está realmente bien? En el futuro, si quiere usarlo con ella, espera. Imposible, esto es. Le dio unas palmaditas en la mejilla, cogió su teléfono y, justo cuando estaba estudiando mentalmente, Baie también se envió las cosas que se prometió a sí mismo antes. Con un poco de emoción, Iyin Lili hizo clic en el documento enviado por Baie. ¿Formato de video? ¿Todavía vas a aprender por ti mismo con palabras y hechos? No pensó mucho en eso, Iyin Lili hizo clic en el video y luego, después de ver la imagen del interior, se quedó atónita, y luego se abrió la puerta y Sayuri miró a Iyin Lili con cierta sorpresa. Eso. ¿Estoy aquí en el momento equivocado? Mi pera ha crecido. Noche blanca, bastardo, te voy a matar. ¿Entonces saldré primero? Ignorando la mirada asesina de Iriri, Sayuri dejó sus cosas en el suelo antes, de cerrar la puerta y marcharse. En el momento en que la puerta estaba a punto de cerrarse, Sayuri abrió la puerta, asomó la cabeza y dijo, esto debería ser menos, y recuerda beberlo. Después de hablar, sin esperar a que Iyin Lili reaccionara, Sayuri rápidamente cerró la puerta y decidió irse. Sabía muy bien que si continuaba así, se estimaba que Iyin Lili realmente no podría evitar huir. Antes de irse, ella también se sintió un poco emocionada. Realmente no me lo esperaba. Solía pensar que la pera todavía era joven. Aunque el libro está dibujado. Pero el cerebro es relativamente simple. Ahora parece que el crecimiento parece ser un poco más rápido. Mátalo. Las pupilas de Iyin Lili perdieron el foco y su boca murmuró inconscientemente. Sintió que no podía aclarar sus sospechas sin importar qué, así que simplemente las destruiría juntas. La mano golpeó inconscientemente el teclado de la computadora y, cada vez más rápido, se formó instantáneamente un plan de asesinato perfecto en el documento de Word. Iyin Lili ya ha pensado que la próxima vez deberá tirar de la noche blanca para destruirla. ¿Cómo sientes un poco de frío? Bye Iy se cubrió el cuerpo, sintiendo que hoy hacía un poco de frío. Información. Además de la información de los fans, también hay información del club de manga. Bye Iy seleccionó el club de cómics, lo pensó por un tiempo y finalmente decidió no ser una entidad por el momento. Aún no es necesario. Su blog tiene actualmente solo unos 10.000 seguidores. Aunque solo ha sido un día de registro, muchos fanáticos ya son muy fuertes. Sin embargo, frente a esos grandes clubes de cómics, se estima que no hay mucha influencia y no conviene negociar el precio tú mismo después. Entonces, después de pensarlo, Bye Iy finalmente decidió presionarlo por el momento. Aprovechando la tarde y la tarde, actualicé las 5 palabras y un capítulo del cielo íntimo. Cantidad actual de polvo de hierro. 300. El número de seguidores del blog aumentó de 20.000 en una tarde a 30.000, pero el número de fanáticos del hierro era solo de 300. Parece una transformación de 100 a 1. Si a este ritmo se necesitan otros 30 días, tendrás que ampliar tu influencia. Sin embargo, Bye Iy todavía está bastante satisfecho con este resultado. Al menos la batalla de hoy es buena. Meimei se dio un baño caliente y también pensó en ello, si no cruzaba mañana continuaría actualizándose, y si lo hacía, todavía estaba esperando su nueva identidad. Timbre. Cruce completado, Este mundo. Pirate World. Línea de tiempo. 1480. Esta identidad. Lox Pirates Varios Soldado. Lanzamiento de misión por fases. Reconocido por Lox, se unió oficialmente a los piratas de Lox y se convirtió en uno de ellos. Cronos S de Noche Blanca. Identidad. Lox Pirates Varios Soldado. Fuerza. Suboficial. Habilidad. Técnica corporal. Técnica de asesinato ninja. Misión. Únete a los piratas de Rox y conviértete en miembro oficial. Esto es tirar demasiado de la entrepierna, ¿no? Un rastro de falta de palabras brilló en los ojos de Baie, y la efectividad de combate de los ninjas sin ninjutsu en este mundo en realidad no era particularmente fuerte. En comparación con este mundo, las habilidades físicas de los ninja no parecen ser muy comparables en absoluto. Después de todo, en la situación actual, a excepción de Iekai, parece que la gente en este mundo es generalmente alta. Dos almirantes pueden luchar durante 10 días y 10 noches, y esta fuerza física simplemente no es demasiado exagerada. La fuerza del mundo pirata se basará en el rango de capitán, coronel y general en el orden de soldados diversos, cabo navals, argento navals, argento naval, y el emperador general estará en el mismo nivel, pero los cuatro emperadores ser más fuertes el uno que el otro. Los cuatro emperadores fueron todos derrotados por Luffy. Baie se quejó en su corazón, cuando vio el anime por primera vez, siempre sintió que los cuatro emperadores se habían caído. Una persona que lleva mucho tiempo debutando, apoyándose en una frutánica, ha estado colgando hasta el final, y ha llevado directamente a un nido a los piratas atrincherados en el nuevo mundo. Solo se puede decir que es digno de Joy Boy. Ahora soy un soldado diverso y no tengo ninguna habilidad, entonces, ¿cómo puedo ser ascendido a miembro oficial de los piratas de rock si no soy un perdedor? Baie de repente se dio cuenta de un problema. No. Abrió el ahorcamiento, no tenía a Anika y su condición física, ni siquiera era tan fuerte como la de la gente común en este mundo. La mayoría de los ninjas son crujientes y no hay herencia de cuerpos inmortales en ese mundo de allí. Si hay un cuerpo inmortal, entonces tu cuerpo está bien, pero es el cuerpo de una persona común y me temo que sufrirá mucho en las habilidades físicas en el futuro. Oye Imp, ¿también eres miembro de los piratas de rocks? A su alrededor, las cinco personas grandes y tres rudas miraron a Baie con caras desagradables. Este tipo de aspecto tonto, con piel fina y carne tierna, parece poder quitárselo y venderlo por dinero. Los propios rocks pirates se formaron temporalmente debido a la existencia de intereses. Debido a la casa anual del pueblo Draco en el Valle de los Dioses, para obtener cosas buenas del pueblo Draco. Lox reunió a millones de ladrones de mar, queriendo usar esta batalla del Valle de los Dioses para derrocar a todo el pueblo Draco en de un solo golpe y remodelar el orden mundial. Lox confía en su propia fuerza, pero no es tonto. Naturalmente. También saben que los dragones celestiales pueden gobernar este mundo, y que deben tener sus medios, por eso han reunido a tantos piratas, ¿no quieren hacer esto? Porque los piratas cuyos intereses se reúnen, naturalmente, no tienen la llamada moralidad de la que hablar. Jeje, este tipo tiene la piel fina y la carne tierna, debería estar bien venderlo a buen precio, después de todo, hay muchos nobles que parecen tener un buen bocado. Mientras hablaba, los piratas de los alrededores también miraron a Bahie con caras desagradables, obviamente listos para actuar. Distancia. Barba Blanca, que observaba todo esto desde lejos, frunció los labios y no pudo evitar negar con la cabeza. ¿Es realmente posible subvertir el mundo con un equipo así? Mientras hablaba, tomó un sorbo de vino y se arrepintió un poco, pero tenía que venir. Le debe un favor a Lox, por lo que después de esta reunión, se unió a los piratas de Lox para devolverle el favor. Todos son para su propio beneficio. El león de oro debe hacer realidad sus ambiciones, Big Mom quiere usar este trampolín para recolectar algunos genes y obtener algunos beneficios al mismo tiempo, y el Capitán John quiere obtener el tesoro. Personas ambiciosas, una por una, por sus propios fines, se unieron a los piratas de Lox. Este tipo realmente no tiene suerte. Sentada en el hombro de Barba Blanca, una belleza rubia miraba con curiosidad la posición de Noche Blanca. Señorita Barkin. Una mujer hermosa cuando era joven, pero se encogió seriamente cuando envejeció, y también fue la versión genuina de CP Zero Stussy en el futuro, y actualmente es la novia de Barba Blanca. Para Barba Blanca, Bajin tiene sus propias ideas, no es lo suficientemente fuerte, pero también quiere tesoros, y Barba Blanca es exactamente su objetivo. ¿Es demasiado delgado? ¿Este pequeño diablillo quiere hacerse a la mar para ser pirata? Barba Blanca negó con la cabeza, mirando los delgados brazos y piernas de la Noche Blanca. De repente sintió la necesidad de cosechar la Noche Blanca como si fuera su propio hijo. Desde el principio, Barba Blanca quiso tener un hogar. Y en ese momento, Barba Blanca también pensó en tener algunos hijos con Bajin y luego dirigir su propia familia. Por su infancia, él también se vio muy afectado. ¿Quieres hacer un movimiento? Barba Blanca todavía dudaba, pero no tenía prisa, pero lo miró, queriendo ver primero la fuerza de Baie. El pirata que estaba cerca de Akuya sostenía un arma y Akuya tocó el Kunai detrás de él. Esta cosa está en el arsenal, y las armas de cada mundo aparecerán en el arsenal, y en el mundo del ocaje, Akuya le pone algunos Kunai y Shuriken. En el momento en que los piratas se acercaron a la Noche Blanca, Kunai instantáneamente cortó las gargantas de varias personas. Ninja lucha con velocidad, precisión y crueldad. Los propios ninjas no son aptos para peleas largas. ¿Cómo, cómo es que? Antes de que los piratas pudieran reaccionar, sintieron que tenían la cabeza en blanco. Parece que, es como si estuviera subestimando a este tipo. Primer asesinato. Un indicio de palidez cruzó por el rostro de Baie. Aunque la identidad aceptada por primera vez es la de un ninja de élite del clan Uchiha. Pero solo arregló su identidad y nunca mató a nadie. Al principio pensó que podía aceptarlo con calma. Como resultado, cuando realmente esperaba su propio asesinato, de repente sintió un temblor incontrolable, pero fue controlado en un instante. Goloo 110-94-72-80, capítulo itheadpartsulist.com. A lo lejos, Barba Blanca se rió, aparentemente observando la situación en la noche blanca. Pudo ver que se estimaba que Baie era la primera vez que mataba a alguien, pero los medios para matar podrían describirse como rápidos y despiadados. Esa arma, creo que la he visto en alguna parte. ¿Es del país de Wano? Aunque Wano Country está cerrado al resto del país, Witebear todavía conoce algo de historia sobre Wano Country. Kunai. Decide, pero la fuerza no parece funcionar. La fuerza de Bajin está solo en el nivel escolar, pero incluso esto es mucho más poderoso que Baie. Puede ver la fuerza de la noche blanca. Pero no es digno de mención, ¿verdad? La fuerza de este adolescente está bien, pero no es lo suficientemente sorprendente, Barba Blanca ya es un monstruo a esta edad. ¿Quién sabe? Barba Blanca negó con la cabeza, no dijo nada y luego no se preocupó por Baie, ahora que su problema estaba resuelto. Entonces no tienes nada que ver contigo mismo. Al mismo tiempo, justo después de lidiar con algunos piratas, los piratas circundantes que originalmente estaban a punto de moverse se calmaron instantáneamente. Nadie se atrevió a seguir haciendo nada hasta la noche blanca. Oye chico, ¿quieres unirte a mi equipo? Los piratas en esta plaza son todos supernumerarios de los piratas de rocks, no personas privilegiadas. Y si quieres convertirte en miembro interno, debes pedir que te invite el capitán del equipo. Cuando encuentren una buena plántula, los capitanes la invitarán, pero si no son fuertes, serán tratados como soldados diversos y consumidos en la próxima batalla del Valle de los Dioses. Los capitanes saben todas estas cosas. Sin embargo, para cosas como aceptar al hermano menor, no les interesa tanto. La tía quiere formar un equipo compuesto por sus propios hijos, por lo que, naturalmente, es imposible reclutar a otros piratas. Barba Blanca. Quiere acoger a su hijo, y aquí no hay nadie que pueda interesarle. Es el capitán John y el león de oro, mientras tengas algo de fuerza, lo aceptarás. En cuanto a rocks, naturalmente recluta a algunos de vez en cuando, pero en general, no le interesan este tipo de cosas. En este momento, rocks está haciendo planes para el Valle de los Dioses. Los ojos de Wanshee brillaron con una pizca de interés y todavía admiraba a Baie. Justo ahora, vio a Baie matar decisivamente a algunas otras personas, su fuerza no era mala y su método de ataque era un poco extraño, por lo que también se interesó un poco. Bien. En este momento, unirse a los piratas de rocks es el objetivo principal de la misión. En cuanto a qué equipo unirse, Baie no tiene ninguna opinión. En este momento, se estima que es un poco difícil hacer que Locke se mueva directamente, y él no es un general. Un suboficial. Debería verse como un suboficial. Para Wanshee, Baie es relativamente desconocido. En el trabajo original, la descripción de Wanshee aún no ha aparecido. Llevaba una armadura dorada, sostenía una espada gigante en la mano y su altura también era de 4 o 5 metros, lo cual era una persona normal en one piece, al igual que Barba Blanca, aunque era alto, no pertenecía a la categoría de gigantes. En cuanto a su descripción, es miembro de los piratas de rocks y se desconectó en Ebay Island debido a Barba Negra. Ding. Únase con éxito a los piratas de rocks, complete las tareas por fases, recompensas. Color primario armado dominante, color primario visual y auditivo dominante, método de cultivo dominante, casa del tiempo, 365 días. Se lanza la siguiente etapa de la tarea, el cultivo es dominante hasta el nivel avanzado y la fuerza ha alcanzado el nivel de un general importante. Casa del tiempo. Lo más angustioso de Bahía es que sólo puede permanecer en un mundo por un tiempo. Simplemente no hay tiempo para cultivar. Timehouse. Cada mundo al que vengas tendrá la oportunidad de usarlo y no podrás usarlo hasta la próxima vez. ¿Puedes usarlo una vez para recorrer? Al principio, todavía pensaba que había una alta probabilidad de que esta tarea por fases no se completara. Estaba pensando que podría huir rápidamente. Como resultado, esta vez la casa fue una sorpresa para sí misma. Después de tener la casa del tiempo, parece más conveniente para el cultivo en este sentido. Yo, Wanshee, ¿has reclutado a otro hermano pequeño? ¿Qué te parece? ¿Estás interesado en trabajar conmigo? El Capitán John, vestido con pantalones de flores y con una botella de vino en la mano, se acercó lentamente. Siempre ha querido cooperar con Wanshee. Justo ahora, también notó a Bayribe, que es una buena plántula. Al menos es mucho mejor que el pescado basura que aparece a continuación. Sin embargo, Wanshee se adelantó. Sin embargo, solo se arrepintió un poco, el propósito de venir a Wanshee fue en realidad por otras cosas. Es algo en lo que ha estado pensando últimamente. Quería encontrar el León de Oro. Pero el León de Oro también estaba lleno de ambición, su fuerza era mucho más fuerte que él y los demás no eran muy adecuados. Entonces, para el Capitán John, Wanshee se convirtió en su objetivo elegido. ¿Qué? Wanshee estaba un poco descontento, acababa de aceptar a un miembro de la tripulación con buen potencial y estaba a punto de celebrar. Vienes y tienes que trabajar contigo mismo, y aunque se alegró de que el Capitán John le pidiera ayuda, no le gustó mucho el tono del Capitán John. Por supuesto que es gran cosa. Mientras hablaba, un atisbo de emoción cruzó por el rostro del Capitán John. Gran cosa, no puede ser tu trata de esclavos otra vez, ¿verdad? No me interesa eso. El amor del Capitán John por los tesoros es bien conocido entre los piratas de Rocks. Siempre que se pueda obtener el dinero, el Capitán John está dispuesto a hacerlo. Y unirse a los Rocks Pirates también es por dinero. Al principio, Lox le reveló al Capitán John la noticia de que los draconianos cazaban en el Valle de los Dioses. También estaba decidido a llegar a un acuerdo importante con Lox. Los draconianos cazaban en el Valle de los Dioses y traían consigo muchos tesoros. Frutas del diablo, tesoros, cuchillos del tesoro y más. En resumen, mientras se complete este tiempo, no necesita preocuparse por eso en su vida. Por lo tanto, los piratas con ambiciones se unieron temporalmente a los piratas de Rocks y se convirtieron en uno de ellos. No, 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 una oportunidad de venir al tesoro, se suponía que debía encontrar a Shiki y a ellos, pero creo que los dos somos viejos conocidos, ¿por qué no vamos contigo y el hacha de plata? El Capitán John, Wansi y Silveraxe son viejos conocidos. En comparación con el León de Oro, la tía y otros, su relación es mucho mejor. Aunque la relación entre los piratas está llena de engaños, es bueno darse la vuelta ahora y luego darse la vuelta y poder traicionar. Lo principal es que no pueden retener a Shiki. De lo contrario, el Capitán John todavía piensa que es más adecuado trabajar con Shiki. ¿Qué colaboración? Wansi también se interesó un poco, y probablemente hay pocos piratas que no estén interesados en los tesoros. Ha habido una subasta reciente en las Islas Chambord donde se subastan frutas del diablo. El Capitán John ha recibido información secreta de que las Islas Chambord se están preparando para subastar algunos tesoros en un futuro próximo. Entre ellas se encuentran las frutas del diablo. ¿Estás loco? ¿Van a Chambord a esta hora? ¿No estás aquí esperando el aviso de Lox y luego preparándote para ir al Valle de los Dioses? En este momento, no es tan sencillo ir a Chambord a robar y regresar. Si quieres venir de este lado, primero debes cubrirte, lo que lleva tiempo, y luego debes ir a la isla Gyojin, lo que también lleva tiempo. Y robado por parte de Chambord, ¿qué haces con el revestimiento? La Marina definitivamente vendrá a arrestarlo, a menos que esté preparado en este momento, pero esta vez ya es demasiado tarde. Wanshee no cree que tenga la fuerza de Lox, y si la Marina quiere recuperarse, es muy sencillo pagar un precio. Antes de que comenzara el plan, Wanshee se mostraba reacio a correr el riesgo de ir con el Capitán John. Eh, por supuesto que no quería que fueras a la tierra de Chambord. El Capitán John frunció los labios, y despreciaba un poco los tímidos pensamientos de Wanshee. Esta es también la razón por la que su primer objetivo de cooperación no es Wanshee. Si es una colaboración con Shiki, entonces no es necesario usar el recubrimiento, simplemente viaja por el aire y agárralos, para regresar con la habilidad de la fruta revoloteando. Entonces, ¿a dónde ir? Wanshee parecía impaciente, ¿no es esto, no es eso, ¿qué está tratando de expresar? Tengo una noticia muy definitiva, la fruta del diablo fue rescatada del fondo del mar, y se dice que es un tesoro que una vez, fue presentado a los draconianos por cierto reino, hay muchas tesoro allí, y todavía está en el nuevo mundo. Mientras hablaba, un atisbo de emoción cruzó por el rostro del Capitán John. Este es el tesoro de los draconianos. Originalmente, quería robar la sala de subastas, y subastarla con este lote de tesoros, y había bastantes. Esa es una ola de grasa. Si cooperas con Wanshee, solo podrás robar esta ola, lo cual es una lástima. Subasta del tesoro de los draconianos. Wanshee escuchó las palabras del Capitán John, y se puso a pensar profundamente. Originalmente estaba dedicado al pueblo draco, pero fue rescatado en este momento. En primer lugar, no los obligó el pueblo draco a regresar. No encaja con el carácter despiadado y dominante de los dragones celestiales. En el nuevo mundo, ¿verdad? Wanshee estaba un poco conmovido, si estaba en el nuevo mundo, parecía que la marina no tenía la capacidad de venir aquí para hacer nada, ¿verdad? Después de que el nuevo mundo actual se integre con Lox, si la marina se atreve a entrar en él, no sabrá si no es así como murió. Así es. Ir. Wanshee asintió y luego sus ojos se posaron en baile. Entonces, como miembro de mi equipo Wanshee fan, comienza tu primera batalla. Eres muy bueno. Simplemente únete y únete a la batalla. Una línea negra brilló en los ojos de Baile, que era diferente de lo que esperaba. Maldita sea, Capitán John. Como buen ciudadano de 5 estrellas, aunque acaba de matar a algunos piratas, ¿cómo puede cometer un robo? Para este tipo de ganancia mala vida, debemos ponerla en el espacio del sistema más tarde. Hum. Conozco al Capitán. Así es, si te portas bien, te guiaré en la cultivación cuando regreses. Wanshee asintió, muy satisfecho con la actitud de Baile. Después de eso, si se desempeña bien y es un talento maleable, a Wanshee no le importa cultivar Baile. Entonces llévate a tu tripulación conmigo. El Capitán John se cambió en la noche blanca y no dijo nada. Cada uno fue a reunir su tripulación y prepararse para la operación. Y un movimiento tan grande obviamente atrajo la atención del resto de ellos. de los piratas de Rocks. Capitán, el Capitán John ha hecho un movimiento, vamos con él. La flota del León Dorado, siempre mirando a la tripulación del Capitán John, también acudió al León Dorado para informar la situación actual. Las acciones del Capitán John en realidad no son un secreto para ningún Capitán. Naturalmente, tan pronto como actuara, sería atacado de inmediato. Ja ja ja, es solo un pequeño tesoro, ¿quién crees que es Lao Tse? El León Dorado dio una calada al cigarrillo y de repente se echó a reír, y el señor dominante en su cuerpo asustó un poco a los miembros de la tripulación que lo rodeaban. ¿Qué clase de persona es el León Dorado? Los piratas marinos del Nuevo Mundo también se encuentran entre los mejores de todo el grupo pirata. ¿No es fácil querer un tesoro? En comparación con la riqueza, el León Dorado quiere hacer realidad sus ambiciones. El tesoro es secundario. Capitán John, este idiota no ha entendido lo que significa hacerse a la mar, ¿qué tienen de bueno los tesoros o algo así? Barbablanca tomó un sorbo de vino, nunca había valorado mucho los tesoros. Por el contrario, era Bajin, quien estaba un poco ansioso por dejar participar a Barbablanca. Después de todo, ella todavía valora los tesoros. Solo para mantener su imagen en el corazón de Barbablanca, lo soporta a la fuerza. Maldición. Barbablanca, esto es lo que me debes. Bajin mantuvo esta cuenta en su corazón, y cuando Barbablanca se enamoró de ella por completo, tuvo que dejar que Barbablanca consiguiera más tesoros. Lingling, si vamos juntos, parece que hay una fruta del diablo. Momomomo, deja que la gente te siga. Mientras hablaba, la mujer tragó un bocado de dulces y luego se puso de pie directamente como si hubiera pensado en algo. Olvídalo, iré conmigo personalmente. Ella no está particularmente interesada en los tesoros, pero todavía está interesada en las frutas del diablo. La flota de Wang Xi, después de reunir a la tripulación, dio una orden y la flota comenzó a navegar. Wang Xi volvió la cabeza de manera fantasmal. Por cierto, pequeño fantasma, ¿cómo te llamas? Noche Blanca de Cronos SD. Te recuerdo, pequeño fantasma, espero que esta operación vuelva a la vida. Los piratas son tan crueles. Para Wang Xi, ha sido testigo de demasiadas muertes y, en el camino para convertirse en un hombre fuerte, ha visto la muerte de muchos compañeros y, al mismo tiempo, ha matado a muchas personas talentosas. Sin duda, estas personas no son las mejores de la época. Aunque replutó a Bai Ihe, si Bai Ihe muriera durante esta operación, parecería que todo no tenía sentido. Sí. Bai Ihe asintió y no dijo mucho, luego miró a su alrededor y comenzó a observar la flota de Wang Xi. No es como ningún otro grupo pirata. La flota de Wang Xi no tenía un líder de escuadrón ni un capitán adjunto. Parece que todos son iguales a ellos mismos. Oye, muchacho, bebe. A un lado, un hombre barbudo rodeó los hombros de Bai Ihe con su brazo y levantó la copa de vino que tenía en la mano para celebrar. Todos, hoy hay un recién llegado, apresurémonos a emborracharlo primero. Wow. ¿Hay un recién llegado otra vez? No lo he visto en mucho tiempo. Recién llegados, tomemos una copa primero. Servir vino a los recién casados es una antigua tradición en sus barcos. El entusiasta, mientras bebía en la noche blanca, también sintió que había una onda de cojín cerebral corriendo alrededor de su cabeza con malas intenciones. No. ¿Tan entusiasmadas están las mujeres del mundo de los piratas? Hermanito, ¿quieres hablar sobre la vida con tu hermana? Borracho tres veces, Bai Ihe pareció escuchar algo aturdido e inmediatamente se puso sobrio en un momento. ¿Quieres tomarte a hablar de la vida? ¿O el del mundo pirata? Olvídalo. Bai Ihe fijó sus ojos en él, era una belleza de cabello verde oscuro y piernas largas, pero qué cosa tan especial, esta es una belleza en el mundo pirata. La vida útil es lo feo y feo que será cuando envejezcas. Suegra, tía, gerulla, suegra sirena y bajín. Todas estas son grandes bellezas cuando son jóvenes, pero cuando crecen, comienzan a perder forma directamente. Incluso puede reducir su altura. Por esto, Bai Ihe realmente no puede entenderlo. Es decir, solo Ancock, que ha comido frutas dulces, no parece ser así cuando envejece. Si la próxima vez que venga, esta gran belleza se convierte en una anciana, ¿con quién hablará? Pensando en esto, Bai Ihe se despertó instantáneamente. No, no, estoy listo para descansar. Bai Ihe se levantó apresuradamente y regresó a su cabaña, pero después de entrar, se arrepintió. La cabaña en la que vivo actualmente es mixta. Junto con el olor del vino y el ronquido justo después de beber, Bai Ihe sintió que no podría dormir en absoluto si continuaba así. Sistema, déjame ir a la sala del tiempo para practicar. No se pueden desperdiciar 365 días. Si te despiertas y desapareces, te habrás ido. Incluso si no desaparece, esta vez la misión es obviamente difícil. Por su propia seguridad, también decidió entrenar. Vaya a un lugar donde no haya nadie alrededor, este cultivo tomará 10 horas y, después de 10 horas, el anfitrión regresará a su lugar original y el anfitrión tendrá 3 segundos de invisibilidad después de regresar. Tiempo sigiloso de 3 segundos. ¿Te menosprecias tanto? ¿No deberías darte una hora para hacer otra cosa? Bai Ihe se quejó en su corazón, pero también entendió que este era el sistema que encontró un lugar donde nadie aparecía después de dejarlo regresar. El corazón entra silenciosamente. Además del tiempo, la casa de cultivo también tiene ajuste de gravedad, que puede ajustar la gravedad de una a 100 veces, y tiene sistemas antifuego, anti-hielo y otros, y el anfitrión también puede elegir el objeto simulado para el combate. Elige el anfitrión correctamente. ¿No es esta una casa masoquista? Sin embargo, las funciones son relativamente completas. Dame Madara Uchiha. Tres segundos después. Quiero a Tsunade. Tsunade. Sparring oye oye. Sin embargo, el luchador Tsunade acababa de aparecer y un puñetazo golpeó directamente a Bai Ihe. En un instante, sintió que estaba a punto de desmoronarse. En ese momento, pareció experimentar el sentimiento de Hiraiya. El cuerpo fue reparado en un instante por la casa de cultivo, pero el dolor aún permanecía en la mente de Bai Ihe. Entumecido. Este grupo de chicos es despiadado uno por uno, ¿no? Bueno. Sistema, cambia, reemplázame con Luffy, que acaba de debutar. El kaki hay que pellizcarlo suavemente. Luffy, que acaba de debutar, tiene algo de fuerza, pero no muy fuerte. Lo principal es familiarizarse con la forma en que se lucha en este mundo. Usando su dominio, Akuya derrotó a Luffy fácilmente. Luego roró a Sauron, Sanji y los primeros de sombrero de paja. Al enfrentarse a todos los de sombrero de paja, Bai Ihe sintió mucha presión. Aunque su fuerza no es particularmente poderosa. Pero la cooperación es muy tácita, y después de que Nicole Robbins se unió, la otra parte interfirió con él muchas veces y, al mismo tiempo, Stan Flanke y Desperate usó en varias interferencias. Ahora empieza a familiarizarte con el poder de la dominación. Parece que esta fuerza es la más adecuada para uno mismo. Bai Ihe cerró los ojos y comenzó a luchar solo con el color dominante, de ver y oír y el color dominante del armado. En la etapa inicial, después de cerrar los ojos, Bai Ihe también era un poco desconocido. Sin embargo, los propios ninjas llevan mucho tiempo luchando en la oscuridad. Entonces, rápidamente se familiarizó con esta forma. Y en medio de esto, la dominación de Bai Ihe comenzó a crecer a pasos agigantados. Desde el comienzo de los de sombrero de paja como oponente, y luego el primer mar de Nanamu en ser derrotado por Luffy, Clockdal como oponente. En ese momento, Clockdal había sido abandonado durante mucho tiempo en términos de dominación. Luffy lo derrotó con la ayuda de sangre y agua, y la dominante Noche Blanca era, naturalmente, mucho más fácil de tratar que Luffy. Pero aún así, Wittenight fue asesinado por Clockdal varias veces. El último día de los 365 días, Noche Blanca logró derrotar a Clockdal. Uf, es digno de los 7 mares marciales, incluso los 7 mares marciales más débiles en la etapa inicial. Bai Ihe apretó los puños, después de 365 días de entrenamiento especial. Para dominar, el cultivo de Bai Ihe es más útil. Y su panel ha sido actualizado al momento. Cronos SD. Identidad. Miembro del equipo Wansifan. Fuerza. Contralumirante. Habilidad. Dominación del color armada, avanzada, dominación del color para ver y oír, intermedio. Misión. Cultívate a un alto nivel de dominación y tu fuerza alcanzará el nivel de un general importante. De la fuerza del suboficial, pasó directamente del rango de coronel al rango de general de división. Es decir, el equivalente al período fumador en Arabastán. Por este aumento de fuerza, Bai Ihe estaba algo insatisfecho. El gran tramposo de la casa del tiempo se alimentó de experiencia y sólo mejoró un poco. Y cuando veía y escuchaba a los dominantes, siempre sentía como si estuviera a punto de abrirse paso, y sentía que siempre estaba tan cerca de la puerta. P.D. Pide algunos datos, y quiero preguntarte si quieres ver la trama de Biochemical, King of Fighters, DNF, etc. 3. Noche Blanca, ven y habla. Wansifan se sentó en la proa del barco, miró la noche blanca que llegaba a cubierta y le hizo una seña. Ayer, después de reclutar a Bai Ihe, originalmente quería hablar con Bai Ihe. Sin embargo, debido al Capitán John, se rindió por el momento, y la ceremonia de bienvenida para los recién llegados después de abordar el barco, esta serie mejora directamente los pasos de Wansifan. Eres mucho más fuerte que ayer. Después de que la noche blanca se acercaba, Wansifan pudo sentir claramente que la noche blanca de hoy estaba muy sorprendida de la noche blanca de ayer. La noche blanca de ayer fue muy débil en opinión de Wansifan. Ni siquiera puedo atraparlo con un cuchillo. Olvídalo, es asunto tuyo, pero hay algunas cosas que te diré, mi barco pirata no tiene tantas reglas, mientras tengas la fuerza, entonces podrás subir. Por supuesto, no querrás morir algún día en una batalla con la marina u otros piratas, ¿verdad? Los requisitos de Wansifan para su flota son relativamente altos. No es como el León Dorado y el Capitán John. Mientras seas un pirata, tengas un poco de fuerza y estés dispuesto a unirte a ti mismo, es suficiente. No quiere reclutar basura. Entonces, ven y pelea conmigo y déjame ver cuántas libras y taeles tienes. Dijo Wang así, levantando la gran espada en su mano y mirando a Baie. Al ver esto, los piratas de los alrededores no pudieron evitar reírse. Oye, la bienvenida de cada Capitán es siempre única. Todo pirata que se una a la flota de Wang debe luchar contra él. Si no es bueno, se integrará en el equipo principal, y si no es bueno, será simplemente un equipo normal. Al mismo tiempo, esto también puede satisfacer el propio deseo de lucha de Wang Xi. Está bien. Baie quedó atónito por un momento, pero al escuchar las discusiones que lo rodeaban, probablemente supo que unirse a Wang Xi parecía tener una pelea para todos. Pero en este barco pirata, ¿no tienes realmente miedo de aplastarlo? Baie llorando silenciosamente en su corazón. Pero aún así sacó el kunai y el shuriken, y se preparó para luchar contra Wang Xi. Apuesta a cuánto tiempo puede durar el recién llegado esta vez. Apuesta, apuesta. Puedo aguantar 30 segundos cuando compro un recién llegado. El Capitán debería poder soltar el agua en la etapa inicial, supongo que en un minuto. Yo también. La vida en el mar es aburrida y aburrida, pero ahora que hay diversión, los piratas también están interesados en ver cuánto puede durar la noche blanca. ¿Este grupo de personas es serio en este momento? Sorprendido. El récord más largo para los piratas es de un minuto. Si esto sale a la luz, ¿cómo me mezclaré en el mundo pirata en el futuro? Capitán, dependo de usted para mis gastos de manutención este mes. Todavía estoy buscando algunos en Ibisland. Vete a la mierda. Wang Xi lo regañó con una sonrisa, este grupo de personas todavía se considera a sí mismo como tema de conversación. Pero esta también es una vieja tradición y a Wang Xi no le importa. Vamos, hagamos un movimiento. Wang Xi sostuvo su arma y no eligió atacar primero, primero tuvo que mirar la batalla en la noche blanca. De lo contrario, si disparas directamente, no le prestas atención y lástimas a Bai Ye, por lo que no es necesario. Es sólo una prueba de la fuerza de tu tripulación. Así es. Estallido. Antes de que Wang Xi pudiera terminar de hablar, Bai Ye lo esquivó, golpeó a Wang Xi en el aire y luego lo echó con otra patada. Estaba atónito y Wang Xi también estaba atónito. Antes de que terminara de hablar, ¿por qué hiciste ese movimiento? Fue descuidado en ese momento, no brilló, ataque furtivo. Los jóvenes no hablan de artes marciales, pero también usan la dominación. ¿Por qué no usaste tu dominio ayer? ¿Jugar de Capitán es diferente, no? Sin embargo, para Bai Ye, estaba más sorprendido en su corazón y sus conjeturas anteriores estaban todas equivocadas. El avance de la noche blanca definitivamente no será tan débil como parece. Porque es imposible que una persona con un físico débil se cultive para estar armada y ser dominante. Capitán, ¿qué está haciendo? RNM. Reembolso. ¿Escribiste en coautoría con ellos y todavía discutes cuánto tiempo puede durar la noche blanca y te escribieron directamente? ¿Qué pasa con el comerciante? Vaya, todavía eres dominante. Mientras hablaba, Wang Xi esquivó directamente detrás de Bai Ye, levantó la gran espada en su mano y lo cortó. Da Ji Anao. Bai Ye podía sentir la intención de esta espada, había probado la batalla con Aukye al principio, pero había fallado estrepitosamente. Ni siquiera puedo realizar el movimiento del oponente, a menos que la otra parte suelte el agua. Aunque la fuerza de Wang Xi no parece ser tan buena como la de Ige Leye, el gran héroe de la espada es el gran espadachín, y ningún gran espadachín tiene agua. Sin usar la dominación, el ataque del gran héroe espada no era algo que la gente común pudiera resistir, y también soltó un poco de agua. Al principio, Wang Xi no quería hablar en serio tan pronto. Principalmente porque Bai Ye simplemente lo dejó sin rostro. Fue enviado por su propia tripulación. Todavía tiene que salvar las apariencias. ¿Esquivar? El cuchillo cortó directamente a Bai Ye, pero Bai Ye lo predijo de antemano, se esquivó directamente un salto y la espada de Wang Xi cortó directamente la cubierta. Parece que realmente ha reclutado una buena plántula. Wang Xi originalmente tenía algunas expectativas para Bai Ye, pero no eran tan grandes. Después de todo, incluso si es un genio, un genio que no ha crecido, es simplemente un genio, ni siquiera dominante, y no es nada en el nuevo mundo. La noche blanca de ayer fue claramente la primera vez que se mató a alguien. De hecho, puede confiar en que su propio cultivo será dominante, y nunca antes había experimentado batallas de vida o muerte, este talento es digno de su atención. Voy a hablar en serio. Wang Xi. Comenzó a ser un poco más serio y, según el juicio de Bai Ye, la fuerza de Wang Xi probablemente no era muy diferente de la de Doflamingo. Es digno de los piratas Logs de los viejos tiempos. Es simplemente mucho talento. En caso de Discordia, trata con la armada liderada por Carp, los piratas de Roger liderados por Roger, y los caballeros de los dioses liderados por Garin Saint. No es exagerado decir que este grupo pirata se ubica en cualquier época, y no existe ningún grupo pirata que se pueda comparar. Un capitán tiene el nivel de los siete mares marciales. Se puede ver en la guerra superior, que existe una brecha entre el nivel del capitán, y los tramos medio y superior de los siete mares marciales. Y Wang Xi no es la gente más fuerte de los piratas de Rocks. Capitán, ¿habla en serio? Ha pasado un minuto. Es una pérdida. Jaja, el ganador se lo lleva todo. Después de aguantar un minuto y medio, Bai Ye gradualmente luchó un poco, pero al final, cuando pudo aguantar tres minutos, Bai Ye finalmente perdió. Si, tu fuerza es muy buena, entonces, ven al equipo principal, y si tienes algún recurso en el futuro, puedes conseguirlo primero. Wang Xi guardó su gran espada, y quedó muy satisfecho con la actuación de Bai Ye. Al mismo tiempo, no solo Wang Xi estaba satisfecho, sino también las piratas del barco. Un pirata guapo, con buena fuerza y con un gran potencial. Los ojos de las piratas se pusieron rojos instantáneamente cuando miraron la noche blanca.